Venga, una partícula de masa cero coma dos, nada. Una partícula, sigue. Una partícula de masa cero coma dos, vamos a ponerle A. Luego hay que perecer ahí. Moviéndose a cero coma cuatro metros por segundo, esto de que va, soca contra otra partícula de masa cero coma tres kilogramos, pero usted ha dicho que me historiera un soque que no se como bien, que está en reposo. Dice, después del soque la primera partícula se mueva cero coma dos metros por segundo, velocidad final de A. cero coma dos metros por segundo, formando un ángulo con la dirección original, por este lado. ¿Alto es? Haga la velocidad de la segunda partícula. Entonces yo os dije que lo tenéis que partir en dos. Es decir, la velocidad inicial de A la escribí como un vector, que es cero coma cuatro en el eje Y, más cero en el eje 1. Y la velocidad inicial de B es cero en el eje Y, y cero en el eje 1. ¿Haga la velocidad de A? Y ahora vamos a hacer una ecuación para el eje X, a ver con cuál es el eje Y, y otra para el eje Y. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Tengo dos incógnitas. Hacemos una incógnita de la velocidad final de B, y el ángulo que forma B. Ahora yo sé que se mantiene la cantidad de movimiento en los movimientos. ¿Vale? la equis va a ser el coseno. ¿Ves? ¡Coseno! Coseno. Más... ¿Cuál? Que no me he enterado. Coseno por la masa de B. cero coma tres, por la velocidad de B que no va a ser, por el coseno del ángulo de B que no va a ser. Coseno. Que es. ¿Qué es? Pues es dependiendo primero, antes del igual, a la izquierda. Esto es masa por velocidad inicial de A, más masa por velocidad inicial de A, en el eje X. Y ahora en el eje Y, lo mismo. Cero coma dos, por cero, porque la velocidad inicial de A, es cero en el eje Y, y como sea cero coma tres, ¿qué? ¿Cómo se dice que estos cero coma cuatro son en el eje X? Y yo porque te dice que el movimiento que lleva es algo cero. todo el ángulo veinte, todo el otro que ya es eléctrico, está practicando a la izquierda. Y ahora, masa por velocidad final del otro, que sería por el seno cuarenta, más la masa, por la velocidad de B, por el seno del ángulo. Vamos a ver. ¿Tengo la calculadora? El coseno de A al último no vamos a pedirlo con A. ¿Cómo? Te digo A. En el eje X, el coseno de A al último no vamos a hacer falta. No, más pero tres por UVB. ¿Cómo lo vas a repartar con 3? Y se te pide los que es el eje X. Es lo que te pide. No. ¡Eh! ¿Cómo averiguó UVB? ¿Qué? ¿Cómo averiguó UVB? Pues te lo doy, lo doy cósmica. Cojo rato, uno con el eje X, otro con el eje X. Pero se hace falta. Que me da igual, si a ti te parece, si hace falta o no. Yo te digo que no es falta, que no es falta. Yo lo he hecho sin el eje X y me da 5 o 6. Me da igual. Me da igual. Yo lo tengo apuntado aquí. Tu vida, lo que tú veas de tu vida a mí. Yo lo tengo apuntado aquí. ¿No es? Eh, no. No, sí. Está arrascando lo de esto. Esta es la de arriba. Y ahora la de abajo. Esto es como lo hacen las personas. Como lo haga tuya, va a estar buscando la de abajo. Aquí. Ahí, ahí, ahí. El 0,3 que me da igual, pero no me da igual. ¿Cómo la S? ¿Cómo eso qué? Nada. No. No, no. No, no. Y ahora divido estos tres. Estos tres. Y me queda. Menos 0,0257 partido. 0,04936 igual a esto. Esto es simplifico y me queda seno de alfa partido con seno de alfa. ¿Para este? Parque de alfa igual a... Para este de alfa igual a... ¿Se lo dedica para no? ¿Sí? Te ha dejado. Te ha dejado. Te ha dejado. Ya ha hablo. No, no te ha dejado. No, no te ha dejado. No te digas. No, no te digas. No, no te digas. ¿Qué fías? Y para mí. Lo que tú digas es lo que va a hacer. Menos 26. Porque tú eres un viejo. Menos 26. Menos 27,5 grados. Y de aquí despeno a la BV. Como le gusta. No lo ves como llorar más rápido. Como le gusta restregar su besito. Eso es lo que dice tu novio. Como tú lo haces más rápido. Yo también lo dice yo mismo. Escúchale, mira. Yo lo que hago. Lo impuguen tú, ¿no? Que me parece y cómo lo haces tú. Espera que yo no sé. No, 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 no. Es una velocidad expresada en coordenadas polares. ¿Vale?